Hace mucho tiempo estoy soñando Esperando un poco más de ti Cada día se hace más difícil Quiero tu calor Todo en ti lo veo fascinante Que me acerca más y más a ti Para mí todo esto es importante Cómo poder decir Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Corazón, corazón Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Hace mucho tiempo estoy soñando Esperando un poco más de ti Cada día se hace más difícil Quiero tu calor Quiero tu calor Todo en ti lo veo fascinante Que me acerca más y más a ti Para mí todo esto es importante Cómo poder decir Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Dame de tu sonrisa Dame de tu sonrisa Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Corazón, corazón, corazón Ay, quiero darme metido en tus sueños Amarte y amarte Es el sueño de tu sonrisa Pa' que me entiendas Pa' que me sientas Que sin día no puedo vivir Dame de tu sonrisa Dame de tu calor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón Corazón, corazón Y al despertar por las mañanas Seguir amándote Seguir besándote Escúchame nena Yo sin día no puedo vivir Dame de tu sonrisa 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 ¡Dame! Ven cariñito ¡Dame! Quiero tu amor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón, corazón, corazón ¡Dame, dame, dame! Ven cariñito ¡Dame, dame, dame! Quiero tu amor Yo quiero estar muy dentro de tu corazón ¡Dame, dame, dame!